Después de escuchar todos los discursos, cada vez estoy más convencida que la juventud nos lleva por adelante un kilómetro o dos, por no decir mucho más, de claridad, de fuerza, de voluntad. La verdad que el compañero que habló primero es un pibe que me dejó el corazón, pero latiendo fuerte. Hoy estamos aquí, quiero hablarle a mis hijos y a mis hijas, contarles un poco, tantas cosas que ellos me decían y que parecían imposibles y sin embargo fueron y pasaron. Ese es, ¿sabés mamá? Y me hablaban del Fondo Monetario y pensar que lo que me decían, a mi me parecía que no era verdad, que era demasiado. Ellos me decían, no mami, porque cuando ellos avanzan se llevan todo, son voraces. Y hoy lo tenemos a este Ministro, Ministro de Economía, que parece más ministro de los yanquis que de nosotros, que no sabemos qué carajo hace yendo, viajando y viniendo, qué arregla, nos mienten el presidente y él, los dos nos mienten. Nos están poniendo la soga en el cogote y va a aumentar todo y nos vamos a traer sueldo para vivir. Acuérdense lo que les digo, nos va mal, nos va mal. Si ahora, por suerte, por suerte, tenemos esta Presidenta que la queremos Presidenta para siempre, Vitalicia, nuestra querida Cristina. Ella, aunque sea lo que sea, va a ser Presidenta siempre en nuestro corazón, que es brillante lo que hace. Y nos da mucha esperanza esta última cosa que ha presentado con tanta claridad. Uno tiene que tener siempre esperanzas y expectativas. Nuestros hijos y nuestras hijas dieron un paso muy importante en su vida. Y no es que no sabían lo que les podía pasar. Sí que sabían, claro que sabían. Estaban seguros que les podía pasar algo. La revolución es eso, por lo menos en aquellos años. Había como ahora, un poco más, hambre, persecución. Ya había estado López Rega, que nos perseguían a pesar de que estaba el peronismo. López Rega fue un gran asesino y ya había desaparecidos en esa época. Y ellos nos contaban, nos hablaban, nos decían y la relación con los padres que ellos tuvieron, muchos de nuestros hijos, nos fueron cambiando el parecer. Nos mostraron que era la solidaridad. Una cosa es la beneficencia y otra cosa es la solidaridad. Mamá, beneficencia es dar lo que te sobra. Solidaridad es dar lo que te cuesta dar. Cada caso que ellos dieron, nos enseñaron cosas. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil. Pero tenemos que tener muy claro que Alberto está pateando para otro lado. No para el que nos prometió, no para lo que nos dijo, no para lo que juró, porque él juró ante la Constitución. Pero no cumple nada de lo que dijo. No tenemos prensa nuestra. Y él le paga al enemigo para que hable del bien, aunque le tire mierda con la pala a Clarín, él igual le da no sé cuántos millones cada vez. Él nunca recibió a un pobre. Se la pasa recibiendo a los ricos, que cada vez quieren ganar más y cada vez quieren ganar más. ¿Saben por qué? Porque el fondo lo está exigiendo. El fondo le está tirando la cuerda. Guzmán, que es un descarado, es un hijo de buena madre. A veces me da ganas de tenerlo cerca para trompearlo. Aunque sea, les juro, me da ganas de pegarle esa cara de piedra que tiene cuando habla que parece que nos está diciendo que no va bien. Y nos está poniendo cada vez más, nos aprieta más la soga. Es un descarado. Entonces nosotros, compañeros, en esta plaza que recordamos y amamos y queremos y que nos dio el nombre, porque nosotros no nos llamábamos madre de plaza de mayo, éramos madres de la cocina a la plaza. Nos dio tantas, tanto amor, tanto compromiso y tanto cariño del pueblo y de la gente que nosotros que estamos acá a veces asombradas, nuestras compañeras, las que no están, y nuestros compañeros y nuestros amigos y la gente que nos escucha, a veces nos exige demasiado. Nos llama, quiere que vaya a trabajar. Las padres a veces no podemos. Estamos viejas, viejas de verdad. Tenemos muchos años. Yo a veces cuando quieren que vaya a algún lado y yo vea cántaro, le digo, ¿dónde está tu abuelita ahora? No, está recostada allá. Ah, y vos querés que yo vaya, le digo. Lo que pasa es que a veces creen que no soy tan vieja. Por eso, el recordar a nuestros hijos, traerlos a esta plaza es también aprender, aprender qué es la solidaridad, qué es la lealtad, qué es el amor por el otro, el otro soy yo, tiene que ser una realidad. La política no es un camino para encontrar trabajo, la política es el alimento de la cabeza, del cerebro. Tenemos que tener, lo único que alimenta el cerebro es la política. La política no es una entelectia. Es algo necesario de todos los días y todas las horas. No se puede vivir sin hacer política. Y el que dice que no hace política, hace la peor política. Porque se hace el pelotudo, pero no es pelotudo. Compañeros, la política es hermosa. La política nos da vida, nos da fuerza, nos da ganas cuando se hace bien. Hagan política desde que se levantan, no con la ilusión de conseguir un puesto. La política no es un puesto, la política no es un trabajo. La política es una acción permanente, diaria y constante, de un paso a la revolución. Y la revolución se hace todos los días cuando nos despertamos y vemos qué podemos hacer por el otro. Cada día tenemos que pensar eso. ¿Qué vamos a hacer hoy por nosotros? Por los que no tienen, por los que no comen. Y basta de comedores, basta de comedores. La gente tiene que comer en la casa. Basta de precios cuidados, que es mentira. Basta de que la carne bajó, ni de la estantería bajó la carne. Porque vale un disparate que nadie puede pagar. Entonces, ¿a qué estamos jugando? El presidente sigue mintiendo y tuvo coraje de hacer una felicitación a las madres. Tiene coraje. Tiene coraje de hablar ese hombre. A mí me parece que es como un descarado, como un desvergonzado. No le importa más nada. No he conseguido que me diga cuánto gasta en darle de comer a Dylan. Porque claro, como Dylan come carne, yo quiero saber. Porque miren, para comer un niño en la escuela, pagan 33 pesos por niño. Para comer ellos en la casa de gobierno, pagan mil y pico de pesos para cada uno. Como un niño prensa 33 pesos, ellos prensan mil y pico. ¿A dónde está la igualdad? ¿A dónde está que les importan los pobres? Es una desvergüenza total. 33 pesos. Le dan basura a los pibes. Adentro le ponen algo que no se sabe lo que es. Los niños se desmayan en la escuela cuando entran. Porque lo que le dan en la escuela no sirve. No, no es una cosa sola que nos pasa, compañeros. No es una sola cosa. No hay vacantes en las escuelas. Los chicos no pueden comer lo que tienen que comer. Los niños no juegan. No tenemos niños felices, no tenemos niños que rían. Vos vas a un barrio y ves los chicos todos con caritas tristes, que a veces se esquivan o te quieren mirar. Y a veces necesitan más una caricia y un amor que un plato de sopa. Los chicos necesitan jugar. Necesitan disputar. Necesitan cantar. Necesitan bailar. Porque necesitan ser felices. No podemos hacer otra vez un montón de niños que no juegan, que no ríen y que terminan tomando Paco. No toman Paco porque se envician. Es que la mamá les da Paco para que no les dura el estómago porque no comen. Esa es la verdadera realidad. No les estoy contando un cuento. He hablado mucho con las madres del Paco. Los chicos les dan Paco para que no les dura el estómago porque no comen. En un país rico, donde pones un dedo y te salen nojitas. ¿Qué me están diciendo? Que los tipos no pueden poner un mango más. Hay que sacárselos de prepo y si no, sacarle los campos. Que nos den un cacho de campo para que la gente siembre y se alimente. Y no estoy diciendo un disparate. Porque esos campos que ellos tienen los afanaron. No son de ellos. Después, claro, los escrituraron. Pero antes eran de otros, del gobierno, no saben de quién. Pero como son señores gordos y hacen cosas tan buenas, ¿cómo le vas a decir que son chorros? El ladrón cree que todos son de la misma condición. Por eso ellos hacen con eso. Con los obreros. No les pagan. La gente del campo no gana. La gente del campo va con sus hijos y le hacen trabajar a los hijos, a la mujer. Y a él no les pagan. Le dan miserias. No tienen donde vivir, donde dormir. No tiene quien los defienda. El peón de campo sigue siendo un sirviente terrible de estos hijos de mil putas que ganan cualquier cantidad de dólares por mes, por rato, por hora. Y después no quieren poner nada. No es que nosotros les queremos sacar. Yo si por mí fuera, claro que les quiero sacar la mitad de la fortuna. No les sacaría mucho. Yo les sacaría la mitad. ¿Saben cómo vivíamos todos? Mamá mía, ni les cuento. Ellos no quieren dar nada, como todos los ricos. ¿Y saben qué les pasa? Cuando se mueren, los hijos se pelean por la guita. Y se la gastan toda en cualquier pelotudez, porque nunca les enseñaron a trabajar. Los hijos de los ricos no trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el padre se muere, no saben trabajar y se gastan toda la guita en cualquier cosa. Eso pasa con la guita de los ricos. No se la pueden llevar al cajón, no se la pueden comer. La ponen afuera, vayas a ver. Hay que traerles la plata que tienen afuera. Hay que traerla y repartirla. Yo quiero que me toque algo. Los jubilados ganamos una mierda. Los jubilados no podemos comer. No tenemos plata, no nos alcanza la plata. Eso es mentira que los jubilados estamos bien. Es un cuento chino. Ay, pobre los chinos. No sé por qué decimos un cuento chino. ¿Qué podemos decir? A ver, un cuento de gallegos tampoco, queda mal. Bueno, un cuento de nosotros es. Nos cuentan a nosotros que los jubilados están bien. He discutido mucho con la gente del ANSES porque me querían hacer creer que el sueldo de los jubilados alcanzaba. Y yo hablé con la persona que dirigí y le mostré que si vos no pagás impuestos tenés que pagar alquiler o impuestos o alquiler. Ya eso te saca la mitad de lo que ganás. Y ni te cuento lo que después tenés que gastar. La comida, la luz, el gas. Y yo le mostré papeles. Le mostré las boletas pagas de luz, de gas, de teléfono, de internet. Lo que hay que tener en este mundo de velocidad. Y discutió que no, que estábamos bien. Ahora parece que se dieron cuenta que estábamos mal. Y no nos alcanza. Y la gente en los barrios no les alcanza. Y los trabajadores no tienen trabajo. Y creen que su único derecho es la comida o la sopa. Y se olvidaron que su único derecho y el más grande es el trabajo. El trabajo para vivir y comprarse lo que ellos quieren. Poco, mucho, pero con el sudor de su frente. Así que compañeros, esta plaza sirve para eso. Para gritar, para denunciar, para decir, para hablar, para soñar. Es muy hermoso soñar. Y hay que hacer las cosas con alegría. Y hay que hacer las cosas con amor. La revolución se hace con amor. No se hace solamente con armas. La revolución se hace de muchas maneras. Se hace transformando un país. Se hace diciendo lo que uno piensa. Sin andar negociando a ver si quedó bien con Juan o con Pedro. Cuando nosotros tomamos esta plaza el día que asumió Macri. Y no lo dejamos pasar ni de ida ni de vuelta por acá. Porque dijimos que ese hijo de puta no podía pasar por la Plaza de Mayo. Nos criticaron todos. Porque dijeron que las madres estábamos equivocadas. Que un hombre rubio y de ojo celeste no podía ser malo. Este hijo de mil putas de Macri. Y estuvimos acá un día y medio. Y no pasó ni de ida ni de vuelta. Pasaban las pelotudas que lo acompañaban. Y dijeron, yo, sí, puedo. Yo, con unos globitos amarillos. Eran tantas radas que sacaban fotos con nosotros con un globito amarillo. No entendían nada de las minas para que estaban. Porque algunas pasaban por acá. Pero a ellos no lo dejamos pasar. No lo dejamos pasar en serio. Y estamos tan orgullosas del parar a la mano Macri. Aunque nos han criticado, sacado a Longas. Porque fuimos los que nos paramos primero y les dijimos lo que teníamos que decirles. No nos equivoquemos, compañeros. Estos tipos nunca son buenos. Ahora Miley se está agarrando a la juventud. Porque todos hablan bien. Pero te llenan de mentiras. Y a mí me preocupa mucho. Porque Alberto se está copiando. Y nos miente con el mismo descaro que miente Macri. Que vamos a estar bien. Que tenemos todo. Que ahora ganamos. Que no sé cuánto nos entra. Y entonces la gente está esperando. Esta última plata que dio. Este último dinero que dio. Todavía no llegó. Porque no estaba puesto en la internet. Porque tardaron. Porque lo pusieron mal. Porque no está toda la gente anotada. Porque el banco no sabe. Y lo peor de todo. Es que el movimiento Evita. Quiere cobrarle no sé cuánto por ciento. A cada compañero. Si quiere cobrar ese bono. Y eso está denunciado. ¿Por quién? Por 28 mujeres que tuvieron las pelotas. Para ir a denunciar al movimiento Evita. Que les cobraba un tanto por ciento. ¡Basta! Basta de vivir de la gente pobre. No solo del gobierno. Así que yo les agradezco el amor siempre. Para mí es muy importante el amor que nos brinda la gente. El amor de ustedes es como el oxígeno para vivir. Es el oxígeno que nos permite ver. Y agradezco a los que vinieron. A los que hablaron. A los compañeros de Italia. Que vienen siempre. Que hace veintitantos años que nos conocemos. Nos conocimos por una lucha de amor. Y seguimos teniendo ese amor de otros pueblos. Que también nos amparan y nos quieren. Y yo el otro día cuando hablamos del rock. Ahora que ya conseguimos Grimba va a venir. Que fue un hombre que nos ayudó mucho. Y me olvidé de nombrar a Charly García. Que Charly García fue el tipo que hizo más recitales. En la plaza, en esta plaza. Para tocar gratis para toda la juventud. Así que perdoname Charly que el jueves me olvidé de nombrarte. Pero quiero remendar un poquito ese olvido. Todos los jueves, 15 y 30, Plaza de Mayo. Gracias. Muchísimas gracias por haber acompañado a las Madres en esta jornada. En estos 45 años de la primera marcha. Como acaba de decir la Presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Nuestra Eve de Bonafini. A las 15 y 30, todos los jueves, hay una cita. Aquí, para compartir. Y muy pronto, el 12 de mayo, se van a cumplir las 2.300 marchas. Así que también va a ser un día de reencuentro. De todo corazón, muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Viva nuestro hermoso país. Y gracias una vez más a las Madres de Plaza de Mayo. Gracias. Hasta siempre, compañeras y compañeros. Buen regreso a casa. Gracias. ¿Piden un médico cerquita del monumento? Gracias. 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 Gracias.